El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se refirió a la vacunación de migrantes y los esfuerzos que deben hacer todas las entidades territoriales para lograr la inmunización de esta población. El trabajo con Cúcuta lo vamos a empezar esta semana y todas las ciudades deben identificar con Migración Colombia para vacunar a esta población, señaló Ruiz Gómez. Dijo también que se publicará una modificación del artículo 4 de la resolución 777 para el aumento de aforos, la cual da la posibilidad de que las ciudades que estén por encima del 75% en el índice de resiliencia llegaran a aforos del 100% si presentan certificado digital de vacunación. Esto incluye actividades de teatro, cine, congresos, ferias y exposiciones, así como otros eventos masivos, aseguró el ministro. En este sentido, recomendó la ubicación de puntos de vacunación cercano a los lugares de estos eventos, tal cual como se realizó en Barranquilla para los partidos de Selección Colombia con vacunas de única dosis. Identificó esto como un incentivo para los jóvenes, recalcando que el objetivo central no es el aforo, sino la vacunación de la población. También se expedirá una circular dirigida a las autoridades territoriales, en la cual se indica que se podrán pedir certificados de vacunación de acuerdo con su consideración. El jefe de la cartera de salud hizo un llamado a las entidades territoriales. Departamentos, municipios, EPS e IPS deben trabajar juntos, solo así lograremos avanzar. Sostuvo, agregando que el proceso y meta de vacunación solo se logra trabajando conjuntamente.